El día de hoy quiero socializarles el comportamiento que vamos a ver reflejado en nuestras plataformas de programas cuatrimestrales tanto de pregrado como de posgrado. Recordemos que estamos cerrando el periodo 20-23-40 en pregrado y estamos abriendo el 20-23-45 que es el segundo cuatrimestral. De la misma forma en posgrados estamos cerrando el periodo 20-23-41 y estamos iniciando el segundo periodo cuatrimestral 20-23-46. Entonces eso lo vamos a ver reflejado en nuestras aulas virtuales. Vamos a ingresar para el caso de pregrado aquí por pregrado a distancia en la franja de programas cuatrimestrales. Como no está habilitado el botón del segundo cuatrimestral aún igual vamos a poder ingresar por el primer botón 20-23-1 ya que es una misma plataforma y ahí vamos a tener para el caso de pregrado cargadas nuestras aulas con el periodo antes del NRC 45- y el NRC para el segundo cuatrimestral y de todas maneras vamos a seguir viendo las aulas 40- y el número del NRC que es del primer cuatrimestral. Esto mismo lo vamos a ver reflejado en posgrados como les decía. Los profesores de posgrados van a ver las nuevas aulas 46- y el número del NRC y vamos a seguir viendo las del primer cuatrimestral que es 41- el número del NRC. Esto lo vamos a ver por unas dos semanas aproximadamente cuando ya termine de cerrarse el primer cuatrimestral estas aulas serán ocultadas automáticamente y ya veremos únicamente las del periodo actual segundo cuatrimestral en pregrado y en posgrado. Muchas gracias por su atención.